aquí comienza la verdad de la milanesa como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de la ser taladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación muy buenos días buena onda para todos un gusto un placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días en esta audición que se llama la verdad de la milanesa se acuerdan de las tarjetas corporativas se tienen que acordar es lo que hizo caer a raúl sendik y renunciar a la vicepresidencia de la república fueron estas dos periodistas patricia madrid una de ellas de que están en la radio en carbe y que la investigaron que hicieron un pedido de informes que le hicieron una entrevista que sendik primero tuvo que confesar que no tenía título ninguno que no era licenciado en nada y después lo hicieron caer con los gastos de la tarjeta corporativa un verdadero disparate inmoral desde todo punto de vista bueno saben una cosa no se hizo nada con las tarjetas corporativas siguen teniendo tarjeta corporativa todos los que tenían tarjeta corporativa todos absolutamente todos la tienen no sólo los del frente amplio las tienen los blancos y colorados que están colocados a dedo en los cargos del estado en ese toma y daca en ese reparto con quien reparte caramelos qué hace este sistema político cuando comienza un período de gobierno ahí bueno te me toca un director ellos saben inclusive les toca de acuerdo a los votos miren lo que estamos hablando no de acuerdo a los votos le tocó bueno le tocó a pedro gorda berri tiene un director en el banco de seguros entonces dice a quien pongo en mira para el costado y ve que hay uno que fue candidato a diputado y cantero se llama de apellido que fue diputado que no le dieron los votos para ser reelecto entonces dice que tenemos que poner a este para que mantenga sus votos trabajando entre comillas como director del banco de seguro del estado va entonces lo ponen ahí está cinco años está ahí está difícil al cantero está ahí no tengo nada contra él lo vi dos veces nada más es simplemente uno de los tantos títeres que tiene este sistema político que nos afana permanentemente que gasta en forma increíble la plata nuestra la que recaudan y de esa manera de esa manera que éste se llevan la guita y se acomodan ellos ahora seguramente renunciará fichel al cantero entre un rato algún día de esto cuando la constitución diga no puede si sigue siendo director no puede ser candidato nada va a renunciar y empieza su campaña pero ya la hizo durante cuatro años la campaña o ustedes se creyeron que se quedó sentado en un escritorio esperando a ver que llegue la fecha cobrando el voluminoso sueldo que cobra con autos oficiales con choferes con viáticos almorzando cenando invitando cenar invitando a almorzar viajando el interior viajando el exterior todos representando al banco de seguro del estado dejate de joder son una manga delincuentes digamos las cosas como son son una manga delincuente no sólo fichel al cantero todos son una manga delincuente los directores de anca los directores de la ute los directores de antel de oce son una manga delincuente digamos la verdad como son y si se calientan que se jodan doble trabajo como decía mi madre recontra jodense no en brome más basta que basta de gastar la plata nuestra siguen gastando con las tarjetas corporativas la misma descendí lo que gastó con la tarjeta corporativa el senador de león leonardo de león en alur y pero estamos todos locos de verdad y nadie dice nada yo no se olvidamos ahora estamos hablando que van a quieren cambiar el cementerio del buceo quieren sacar a todos los muertos porque no puede ser muerto con vista al mar déjense de joder che déjense de joder los políticos y déjense joder los uruguayos ignorantes los cornudos lo que siempre todos los años y años tras año y cada elección tras elección seguimos haciendo la misma pero tú desde siempre a quien votamos vamos a dar fulano no no podemos votar a fulano si con eso significa que estamos votando a toda una larga lista y una chorrera de gente que no sabemos ni quién es pero que lo puso el candidato que nosotros queremos votar bárbaro me cae bien barbo voy a votar a astori barba y después terminó votando a la novia astori que hoy es diputada porque la escondió como suplenta de diputada de una señora déjense de joder che déjense de joder ese es el problema que tenemos los uruguayos mira a mí cuando me dicen che bonica ahora vos con el basta ya que eres el senador no tenés una sola propuesta boneca lo único que haces es dar palo y nada más no te escucha nadie bonica me dicen tan nerviosos bien que están nerviosos a mí me sorprendió los nervios que tienen de verdad que uno diga bueno voy a participar voy a participar qué lindo sería no qué lindo sería sentarme en esa banca en cualquier banca mirarlo los ojos ojos y decirle son los delincuentes ustedes no le da vergüenza como le están robando todos los días a la gente que no tenemos propuesta dice no no tenemos propuesta mire la propuesta del basta ya son las propuestas de la gente de la gente común de la gente común de la que nunca participó nunca fue un comité nunca repartió una lista la gente que nos está matando nos están chupando la sangre a mí me da me hierve la sangre cuando veo los comercios que cierran comercio de toda la vida que eran de los padres comercio es chico cierran todo cierra el kiosco sembran los almacenes cierra todo porque no le dan los números y a nadie se le cae una idea a nadie le importa un carajo no están en campaña electoral tenemos que hacer el acto tenemos que llevar la gente y después van y se pasan entre todos cuánta gente viste y había 30 no había 80 no había 150 déjense de joder terminen con la payasada de siempre se terminó los uruguayos no podemos tener más paciencia tenemos que tomar conciencia de una realidad y nada más hay que rever drásticamente los cargos de confianza de los jerarcas y de los legisladores terminen de acomodar gente termine de acomodar amigos vagos hasta la hasta las novias las amantes las hembras los machos todos los acomodan terminen de paguenle ustedes a todos ellos no hagan que nosotros le sigamos pagando con la plata nuestra nos están chupando la sangre cierren embajadas que hay al pedo muchachos cierren embajadas que hay al pedo sale 100 mil dólares por mes cada embajada eliminen por lo menos un 50 un 60 por ciento los viajes al exterior al pedo de funcionarios legisladores ministros viajan al pedo no traen nada para el uruguay viven como dioses viajando en hoteles cinco estrellas en todo al lujo el lujo maravilloso que tienen hay algunos que viajan en primera en clase business buscan suite en los hoteles culos sucios que nunca pudieron pagar ni un hotel de mala muerte ahora se dan el lujo con la guita nuestra paguen la de ustedes que ganan bien no puede haber más reelección que una de los legisladores igual que los intendentes no podemos seguir teniendo legisladores 30 años 40 años 50 años se reciben de político profesional y después el trabajo de ellos no es conseguir votos no mentira ustedes pueden porque creen que que son 30 años legisladores no consiguen un voto no tienen un puto voto no hay una sola voluntad de votarlo tienen la capacidad de acomodarse en la lista en el lugar que van a salir ese es el mérito no es el mérito no tienen voto ninguno hay que eliminar los cargos políticos del tribunal de cuenta y poner a técnico no puede ser que un bandido como francisco gallinal hoy sea el señor ministro del tribunal de cuenta de la nación déjense de joder ese tipo ese tipo realmente con la trayectoria que tiene política que hasta el final lo sacaron del culo no es ni edil lo fueron a buscar y lo pusieron el tribunal de cuenta de la nación por favor hay que terminar con los rubros de publicidad oficial ahí está la manganeta esa la gran estafa la gran estafa pero la gran estafa que hay en este país con la publicidad oficial que compran los medios de comunicación y estos son el sostén de ese sistema político por favor pongamos gente honesta en ese parlamento ahí lo tenemos que cambiar en la en las juntas departamentales en las alcaldías en todos lados tiene que haber gente honesta gente buena gente de buena fuerza del partido que sea que diga basta que diga basta muchachos basta no puede ser la flota de autos oficiales que tenemos si hay que bajarla el 50 por ciento no se puede ser alquilar autos ustedes saben lo que se gasta de alquiler de autos y camionetas prácticamente la flota de usted toda alquilada pagan por mes miles de dólares como si no fueran nada como si cagaran dólares no ellos son los dólares nuestros si la plata nuestra en la que nosotros todos los días estamos diciendo somos el país más caro del mundo claro que somos el país más caro del mundo porque esta manga de sanguinjuelas esta manga de parásitos estas garrapatas humanas que han gobernado el país no sólo estos últimos 15 años sino siempre han despilfarrado la plata como si fuera nada claro para ellos no nada porque no eliminan las tarjetas corporativas porque no lo hacen no hay alguien que se le caiga una mísera idea y en el parlamento diga señores propongo eliminar la tarjeta corporativa porque es un robo es un robo en lo que están haciendo mire el director de usted colorado colorado a mí todos los días en montevideo en hotel porque el director de usted vive en mercedes entonces le tenemos que pagar el hotel le tenemos que pagar la comida ha tenido comida de 10 y 15 mil pesos porque dice que tiene invitados y se va a los mejores restaurantes de punta carreta porque le tenemos que pagar nosotros a un director de usted del partido colorado que vive mercedes y le mandamos el chofer a buscarlo va a un auto nuestro pagan el combustible pagamos la comida le pagamos viáticos al chofer termine ahí está la joda señores ahí está la joda eliminen los pases en comisión son una joda tienen gente en pase comisión que lo único que hacen el trabajo que tienen que hacer es hacer política para el que lo sacó comisión termine la muchacho porque le tenemos que pagar un sueldo a alguien que trabaje en una campaña política de un diputado un senador de quien sea porque lo tenemos que hacer nosotros porque porque siguen entrando funcionarios públicos cuando hay 80 90 100 150 200 mil de más porque porque nadie levanta la mano dice señores para para no entra más empleados públicos dentro de cinco años el que el que se jubila que se muere bueno no lo reponemos y basta no echamos nadie bueno no echamos a nadie pero por favor y que laburen que laburen de verdad que laburen de verdad los funcionarios municipales que laburen no podemos seguir contratando empresas privadas el frente amplio en el que decía no a la privatización no a la terciarización es una manganeta la terca todo terciarizada la intendencia de montevideo está toda tercializada como hasta cuando mire salen a juntar firmas bien intencionado para eliminar la bancarización obligatoria y no se llega a la firma somos unos guampudos digamos la verdad somos un aguampudo chau agachamos la cabeza y metemos la guampa para adelante eso es lo que está pasando todos teníamos que haber firmado todo el país tenía que haber firmado que no queremos que los bancos se adueñen de nuestro dinero que no es que sea opcional si quieren bárbaro el que quiere pasar la tarjetita y pagar con tarjetita que lo haga pero que tiene que tener la plata la mano paga y con plata no puede ser que no te acepten la plata la plata no te la aceptan después de las 11 de la noche después de déjense de joder no hay uno que levante la mano que se juegue la vida en claro no se la juega porque es tan cómodo porque es tan cómodo porque no eliminamos los subsidios era de cinco años después de tres años después de un año elimínenlo si renuncias renunciaste andate para tu casa es un servicio a la patria ser diputado ser senador es un servicio a la patria como ser edil acá todos los ediles con sueldo che sueldo encubierto mira lo que pasó mal donado mira lo que pasa en mercedes y la justicia en que va en tortuga en tortuga quien nos defiende a nosotros a ver que alguien diga quién nos defiende a nosotros déjense de joder mire si tomamos todas esas medidas que tiene el basta ya que todas que le dije en el programa está para los que dice que no tenemos nosotros ningún proyecto no si votamos la reforma electoral que vamos a plantear que se terminen las listas sábanas para siempre y que se pueda elegir la persona que vamos a votar en forma individual votando este si este no si sale esa reforma en la madre de la reforma es el momento que se parte al medio la mafia de una asociación para delinquir que está integrada por el todos los partidos políticos y todos los políticos de este país esa es la verdad de la milanesa del día de hoy esa la verdad verdad verdadera es a la que tenemos que cambiar esa es la que tenemos que atacar no es bueno tener enemigos dice no tengas enemigos no te calientes te va a dar algo como no me va a dar algo pero como no me va a dar algo si no se puede vivir en el mejor país del mundo para vivir porque lo hicieron mierda lo hicieron mierda esta manga de hijo de puta hasta cuando vamos a soportar eso vamos a sacarlos del culo y para eso voy a participar les guste o no les guste aunque me bote mirta y me bote yo y me vaya con dos votos yo me juego por mi país el que me quiera seguir que me siga y el que no me quiera seguir el que quiera seguir siendo guampudo porque está acomodado porque gana bien porque logró algo para él y su familia sigan la suya no más mi amigo siga ese lugar usted es tan corrupto como los corruptos chao